Otra vez en el mismo lugar y otra vez por las mismas tristezas Fui a parar en aquel viejo bar donde aquella noche tu amor recordaba Otra vez me ha tocado perder y otra vez fue por una mujer Como siempre tendré que aguantar, me tendré que tragar esta amarga condena Otra vez a tomar y a tomar, a llorar y a llorar en la misma cantina Otra vez a tener que aguantar lo que a mi corazón le hace daño y lastima Otra vez a morir de dolor, mi enemigo el amor me ha jugado otra pena Como siempre tendré que aguantar y tener que arrastrar esta amarga condena Otra vez a tomar y a tomar A llorar y a llorar en la misma cantina Otra vez a tener que aguantar lo que a mi corazón le hace daño y lastima Otra vez a morir de dolor, mi enemigo el amor me ha jugado otra pena Como siempre tendré que aguantar y tener que arrastrar esta amarga condena Otra vez a tener que aguantar lo que a mi corazón le hace daño y lastima